Radio Teletaxi ¿De Albacete? Muy bien, y desde ya pequeñita, desde muy pequeñita ya cantabas, dicen que porque tu madre te cantaba siempre, ¿no? Sí, mi madre es la verdadera artista de mi casa y me cantaba desde niña, como bien dices, mi abuela me enseñaba también a recitar poesías, a ser expresiva y a contar historias. Y bueno, sí, desde pequeña toco instrumentos, la bandurria que hay en la mancha, pues me sabía todas las jotas y las manchegas a vidas y por a veces, y ya luego, bueno, pues más mayorcita empecé a escribir y a componer. ¡Guau, muy bien! Y un día, dices, te levantas por la mañana y dices, me voy a Madrid o eso ya lo estabas tú madurando en tu cabeza? Yo estaba, yo me fui a Murcia primero a estudiar psicología y ahí empecé a tocar así más en bares y todo eso, y cuando terminé me fui para Madrid para seguir estudiando, para buscar trabajo y para, bueno, para intentar que me dieran fechas en algunas salas y ahí pues explotó un poco todo. Te fueron dando, te fueron dando fechas. Ya, claro. Un poquito a poquito te fueron dando. Costó al principio, pero luego ya bien. ¿Eso fue en el año 2011? Sí, en el 2011. Aproximadamente. Claro, en el 2012 saqué mi disco, mi primer disco independiente. Pero tu disco, perdona, que fue aquello como decir, me lío la manta a la cabeza y venga, ¿no? A ver qué pasa. Y entonces explotan las redes sociales. Cuéntanos. Sí, sí, el primer disco fue independiente hasta que, bueno, hicimos varios vídeos. Uno de ellos se hizo muy viral, que es el 80 veces, con mi compañera de lengua de signos y pues me empezaron a llamar de varias discográficas y ya, bueno, pues me senté a negociar y al final me vendí, muy bien vendía. O sea, eras un poco como el Messi de la música, ¿no? O sea, todo el mundo te quería y tú, ch, quietos, parados, ¿no? Bueno, al menos al principio, sí. Estoy muy contenta. ¡Oh, cómo mola! Todo el mundo me quería y... pero te vendiste bien. No todo el mundo, claro. Nunca te quería todo el mundo. No, sí, te quería mucha gente. Pero mucha gente, sí. Y además también mola mucho decir, este vídeo es viral, ¿no? Sí, sí. Bueno, claro, la primera noche hizo 10.000 visitas, que para entonces era una barbaridad. Claro. Y claro, me levanté y fue como, no entiendo por qué hay tantos números aquí y había perdido la cadena de la gente que lo había compartido. Claro. Pero eso es bueno. Así que... Pues los que tenemos más de 30, 31, en mi caso, teníamos que ir al videoclub y preguntarle al del videoclub de abajo, ¿cuánta gente ha cogido el VHS? Claro. Pero ahora ya lo sabes al momento con lo de las redes sociales. Vaya. Un disco que está fantástico. Y ahora tienes segundo disco, que además lo has reeditado, grabado en el Palau de la Música Catalana. Cuéntanos. Eso es. Bueno, pues el año pasado, justo hace un año, saqué Quién me ha visto, que es mi segundo disco, y la gira está siendo muy larga. Y el concierto del Palau en junio lo grabamos y ahora se reedita el DVD más el disco, que, bueno, que tendrá también tres temas inéditos y que está bonito del todo porque, bueno, ya sabéis lo que es el Palau. Y fue una noche súper especial. Estaba muy bien. Además, el Palau que se agotaron las entradas. Sí, yo pensaba que no iba a pasar, pero pasó. Pero pasó. O sea que ya poco a poco te vas creyendo quién eres, ¿no? ¿No es toda la música? Bueno, yo creo que por la manera en que me han educado y todo eso, creo que no me lo voy a creer nunca. Pero al menos sí que sé que me están pasando cosas muy importantes. Claro. Y las disfruto. Lo intento. Bueno, es que la música es disfrutar también. Bueno, la música es como todo. Al final, la vida es disfrutar, ¿no? Y si no disfrutas con lo que haces, es muy duro cada día tener que ir a trabajar y sin disfrutar, ¿no? Claro, ¿no? Yo por eso sí que digo que me siento súper afortunada porque la mejor lotería que te puede tocar es vivir de lo que te gusta, ¿no? Exactamente. Aunque no tengas vacaciones, claro, si tu día a día ya es maravilloso, aunque eso, aunque te canses, aunque haya cosas duras, evidentemente, yo no puedo pedir más. No, esa está muy bien. Bueno, también, si te toca la de un sueldo para toda la vida también está bien. Tampoco está mal. Creo que has dicho que es la mejor, pero bueno, en tres a dos, en tres a dos, ¿eh? Sí. Vamos a ver, porque me han dicho que además tienes un montón de firmas de ejemplares en Madrid, en Málaga, en Albacete, en Murcia, en Barcelona, bolos, concertados, cositas, ¿no? Sí, sí, no hay trabajo, mucho trabajo para los próximos meses, afortunadamente. La gente llama y preguntan, ¿cuándo la vamos a poder ver aquí en Barcelona? Bueno, lo próximo por aquí va a ser en Manresa. ¿En Manresa? Sí, que va a ser el 7 de octubre, creo que era, 7 de octubre, sí, 7 de octubre. Yo te lo digo, te lo digo yo ahora mismo. Es que como son tantos bolos ya no me acuerdo. Pues sí, el 7 y la firma de discos... El 6. ¿El 6? Claro, pues ya me vendré y me quedaré. El 6, sí, sí. Oye, a mí me encanta este tema de 80 veces, ¿eh? De verdad. Muchas gracias. Suena fantástico ya en el disco y en el directo y además en el palo de la música tocar. Esto tiene que ser como muy espectacular, ¿no? Fue espectacular y muy emocionante. Y se notaba, se notaba, se notaba. Se me ponía los pelicos como escarpia. Los pelicos como escarpia. Bueno, digo, lo vamos a escuchar ahora en directo un trocito, pero la gente también quiere saber, ¿cuándo van a tener ya el disco a la venta para poderse hacer con él? Pues el DVD sale el 30 de este mes, de septiembre, y bueno, ya a partir de ahí, pues eso se venderá en todas las tiendas y haremos eso, unas cuantas firmas. Pero bueno, yo siempre en los conciertos, pues si alguien se acerca, evidentemente que le firmo. Claro. Y en formato digital también, imagino que se lo podrán descargar y, en fin, en todas las... Sí, creo que en digital salía un poquito más tarde porque se ve que con los vídeos es un poquito más complicado, pero bueno, lo iré diciendo yo todo por redes también. Sí, porque de eso hablaremos ahora, de las redes sociales y luego que he visto que no has venido sola, que has venido muy bien acompañada. Sí, con mi Samuel. Con tu Samuel. Y te quiero preguntar también, porque tú tienes una web que es rozalén.org. O-R-G, sí, org, que no me sale. Exacto, pero aparte, ya que ha venido Samuel, no sé si te tengo que avisar o eres de los que improvisas y te sale todo bien. A mí me encantaría oírla cantar el Y sin embargo te quiero. ¿Va a ser posible un poquito o no? Pero eso la tocamos a piano, ¿no? Sí, pero... Bueno, pero Samuel lo hace. Me lo dijeron mil veces, más yo nunca quise poner atención, cuando llegaron los llantos, tú estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba, era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Y ahí es cuando entra mi madre en el DVD. Con tu madre, con tu madre. ¿Cantar con la madre qué? Bueno, bueno, eso ya... No tiene que ser fácil, ¿no? Tampoco, o sí. No, claro, es súper emocionante. Y yo creo que, bueno, claramente del DVD es el momento más especial y se ve como todo el mundo que estaba alrededor... Porque yo me bajé a las butacas, a pasarle el micro. Ahora es cuando entraba ella y se ve como todo el mundo se pone a llorar, como una mazalena. Claro. Y se levanta y, bueno, claro, es normal mi madre. Hombre, y tanto que es normal. Bueno, vamos a escuchar un poquito de este 80 veces en directo en el Palau de la Música Catalana, ¿te parece? Venga. Y seguimos hablando enseguida. Ok. Venga. 80 veces en directo en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿Que sí? Suena bonito esto, ¿eh? ¿Eh? Dice que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de las redes sociales. Va, te manejas bien en ellas, eres de las que... Sí, tú, tú, eres de las que estás ahí siempre en Facebook poniendo cositas. Sí, soy bastante activa en las redes y además eso, las llevo yo. Hay cositas que, claro, que ya no puedo controlar de mensajes, pero sí, todas las publicaciones son mías y además creo que son muy personales. No, es que eso mola porque a mí no me gusta nada, pues yo qué sé, escribir a alguien y saber quién no me está contestando él, ¿sabes? Claro. Sí, no, no, pero todas las cositas, intento estar ahí encima de todo y contestar lo que puedo, claro. La página web es rozalén.org. O-R-G. Ahí también tienen todo lo que estamos diciendo, lo tenéis ahí colgado, tanto los días de firma de discos como los conciertos, en fin, todo, ¿no? Todo, todo. Toda la información de todos los discos, tu información, fotos, un montón de cositas. Y como has venido con Samuel y tiene una gana de tocar la guitarra, porque locas, está ahí que no para, ¿qué vais a tocar? Pues mira, vamos a tocar una de las canciones que va a ser inédita en el DVD. Exacto. Es antigua mía, pero no la habíamos grabado. Porque, perdóname, hay tres canciones inéditas. Sí. O sea, bueno, el y sin embargo que canto con mi madre, que es así que se conoce. Una canción que hago con Abel Pintos, que es un artista argentino maravilloso. Exactamente. Y luego esta, que se llama Me arrepiento, que la hice con canca y con las migas. El canca y las migas. Eso fue una fiesta muy gorda la que se le iba a ir. ¿Y esta es la que vais a hacer ahora? Esa es, la de Me arrepiento, la que cantamos con ellos. Venga, vamos a oírla. A ver, un paso doble. Tú pensabas que yo nunca iba a salir de tu tormento, que me iba a conformar sin más con un infeliz. Pero tú, ¿de qué árbol piensas que he caído si crees que estaré contigo por los siglos de los siglos? Y la única que es dueña de mi vida soy yo misma, quien decide cuando quiere llorar o bien sonreír. Pero tú, te crees encima imprescindible, cuando es mejor si prescindes y te alejas de mí. Que me arrepiento de los besos que te he dado, de secretos confesados, de las noches sin dormir. De tus lamentos apoyados en mi pecho no tienes ningún derecho a hacerme sufrir. Me engañabas con trabajo cada noche que salías. Y yo como tantica feliz, pensando siempre en ti. Pero tú, además de golfo idiota, crees que no me enterarías. Al pegármelo con otras, que poca vergüenza. A ver. Y es que ahora tengo ganas de devorar el mundo. Claro que sí. De ser libre de reírme y de mostrar que soy algo más. Y ahora tú, arrastrado y por los suelos, te lamentas lo perdido y lo nunca merecido. Que me arrepiento de los besos que te he dado, de secretos confesados, de las noches sin dormir. De tus lamentos apoyados en mi pecho no tienes ningún derecho. Hacerme sufrir. Hacerme sufrir. No tienes ningún derecho. Hacerme sufrir. Qué bonito, qué bonito. Además la historia es muy chula. Bueno, sí, ¿no? La han sufrido muchas mujeres. Menudo canalla, ¿eh? Menudo canalla. Pero esto me suena como, tú me has dicho Paso Doble, ¿no? Paso Doble Ranchera. Paso Doble Ranchera. A mí se me iba muy a la ranchera. A México. A las manitas ahí pegándole bronca. Claro, no mames, güey. Lo estaba imaginando, chinga, tu madre. Bueno, en fin, que se nos empieza ya a ir la pelota, ¿eh? Oye, es un disco muy bonito, de verdad que sí. Además, la radio se oye, pero no se ve. Pero creo que sobre el escenario, tú, cómo gesticulas, cómo interpretas, tiene que ser todo un espectáculo, de verdad que sí. O sea, que ese DVD también hay que comprarlo. Comprarlo y no piratear. Que la piratería es muy mala. Para que sigamos trabajando. Bueno, detrás de un disco, detrás de un DVD, pues en este caso hay un montón de gente. Pues fíjate, el Samuel, por ejemplo, ¿no? Vaya. Bueno, el menos. Bueno, uno de ellos, pero hay mucha más gente también ahí detrás, ¿no? Sí, somos un equipo muy grande, eso es verdad. Exactamente. ¿Nos has dicho el día 8? El, el, a ver, el 7 es de Manresa. El 7 de Manresa. Y el 6 firmando. Y el 6 firmando discos en la FNAC. Eso es. Exactamente. Bueno, y en cualquier caso, volvemos a repetir, que la gente que quiera saber exactamente dónde vas a estar, que entre en tu página web, rozalén.org. Eso es. Y ahí van a encontrar toda la información. Y el día 30 de septiembre ya tienen en todas las tiendas de discos el CD y el DVD. Exactamente. El CD y el DVD. Y en todas las redes sociales, rozalén o rozalénmusic. O rozalénmusic. ¿Nos haces algo ahí cortito para despedirnos? El estribillo de salta en chispa. Venga, va. ¿Te parece? Un estribillo ahí apañado. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Así de buen rollo. Que se vuela el miedo, que come por dentro todas las ilusiones que tengo. Que salgan arrugas en las comisuras de tanto reír. Que vuelvan a verme buenas vibraciones, que repitan que todo irá bien. Que me eches de menos que la vida nos quiera bien. Saltan chispas, chica tú, saltan chispas. Vaya, saltan chispas, saltan chispas. Muchísimas gracias. Las que tú tienes. Y que tengas muchos éxitos, que te los mereces. Tú también, ¿eh? Muchas gracias. Tú también. Adiós. Gracias de verdad. Y a seguir triunfando. La próxima vez que vengas al palo de la música seguro que se va a llenar otra vez. Y sí, porque el anterior no pude ir. Pero este no me lo pierdo, ¿eh? Olé. Te lo prometo, además. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. No me creo que no aparecieras.